Ya hay personal especializado en el hogar, ¿no? Ya hay personal especializado que ha ido a indagar a lo que es las evidencias, tanto el personal de indicar homicidios, extorsiones, el mismo personal de inteligencia para hacer, como dije, la aceleración en el caso y determinar las consecuencias de la muerte y dedicar a los autores, que pueden indagar en las tetanías a la vivienda. Se están realizando tal vez operativos en el hogar, ¿no? También se está... pero más indagaciones. Esto ya es un crimen y hay que hacer más indagaciones. A ver, criminalística también hay personal. Personal de inteligencia también hay. Claro, personal de inteligencia, personal de ubicajes, homicidios, netamente. Ahora, el caso lo va a llevar el personal especializado de PEJA, de acá de Trujillo, lo va a atender. Ahora, tal vez, ya son tres hechos que se han suscitado en esta última semana, ¿no? Claro, vamos a determinar por qué motivo, ¿no? Puede ser actos de cuentas, puede ser asesinado por encargo. Claro. O sea, también otras hipótesis que se dejen en el momento de comenzar la investigación. Ahora el papá es el que encuentra a uno de los chicos con su amigo, ¿no? Claro, claro. Un cuarto. Entonces, ahora supongo que en estos días van a determinar cuál es el móvil. Claro. Gracias. Gracias.